La verdad que es una instancia tan diferente. Hoy, bueno, venía pensando y hablando un poco con la gente que veníamos en el auto juntos, que no sé si no es una de las sesiones más importantes que ha tenido nuestro país, ¿no es cierto? Sobre todo por la división del pensamiento, por el tema claramente, ¿no? Pero también me parece que es muy importante porque se juegan muchas cosas. Acá me parece que lo fundamental es ver lo que está pasando en la calle, lo que está pasando con la gente, lo mucho que ha calado tan hondo y profundo en todos los argentinos esta cuestión. Yo realmente, no sé, quedo sorprendida de cómo la gente se fue involucrando a medida que este proceso fue dando paso a paso. Y obviamente también veo un mayor involucramiento a partir de que el proyecto llega en revisión al Senado. Así que creo que uno no dimensiona por ahí la importancia de la jornada en la que está y estoy tratando de hacerlo, pero bueno, creo que después cuando vos ves la retrospectiva es cuando uno empieza a decir, wow, mira esto, mira esto. Bueno, trato de verlo ahora. Nosotros sabemos cómo va a ser su voto, pero cuéntele a las personas que le están viendo qué va a votar, Senadora. Yo voto en contra. Voto en contra porque para mí este proyecto es claramente inconstitucional, no resiste la constitucionalidad y a partir de ahí podemos hablar muchísimo y analizar artículo por artículo y la cantidad de cuestiones con las que además uno puede abonar ese criterio. Pero fundamentalmente yo me baso en que nuestra constitución y los tratados internacionales y fundamentalmente la convención ha establecido perfectamente cuando comienza a ser persona y vamos a llamarle feto desde el momento de la concepción, ¿no? Porque cada uno a veces dice que embrión, que feto, que bueno, no importa. Todos sabemos lo que es. A partir de que la mujer se embaraza y desde la concepción el derecho a la vida es absoluto. No es para mí un derecho progresivo. No existe en nuestro ordenamiento jurídico una consideración de derecho progresivo respecto del por nacer y la madre. ¿Qué les dice a las mujeres, los hombres que van a estar con lluvia, sin lluvia, con viento, como sea en la plaza, tanto a favor o como en contra? ¿Y si presiona la presencia de tantos argentinos en la plaza del Congreso? Con respecto a mi voto, no, porque estoy absolutamente convencida. Siempre me preguntan si he tenido presiones. Yo no he sentido presión porque estoy convencida de lo que estoy haciendo, que también tiene que ver con defender el Estado de Derecho, porque si nosotros, para mí, vulneramos nuestra Constitución, nos quedamos como en un vacío, sin nada. Y con respecto a la gente, tanto de un lado o del otro, estoy mirando. Estoy mirando porque creo que fundamentalmente esta división es nuestro desafío, ¿no? ¿Cómo vamos a vencer los argentinos? Sea lo que sea que suceda hoy, creo que el desafío es cómo nos unimos. Porque siempre hay que encontrar un punto de unión. Y es un tema difícil, porque acá vos o estás a favor o estás en contra. Entonces, no es fácil lo que nos toca. Por eso digo que es un proceso totalmente diferente de otros que ha vivido la Argentina, porque parecería, ¿no?, que ese derecho a hacer, digamos, a disponer de mi cuerpo, o derecho del por nacer, no tiene un término medio donde podamos convivir respecto de la inconstitucionalidad. Y digo esto porque un proyecto, por ejemplo, que dijera, bueno, pero legalizamos el aborto hasta tantas semanas y el resto sacamos todo. No, tampoco, porque quien lo ve inconstitucional es a partir del momento de la concepción. Así que, bueno, diría que nos espera esta jornada y lo más importante viene después.